Morena no permitirá que se concrete ningún fraude electoral en junio en la Alcaldía de Veracruz. El diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien también es representante del Consejo Nacional de Morena ante el INE, acusó que la familia Yunes se ha dedicado a saquear a través de los cargos públicos. Y en el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, hubo falseo de información, supuesto desvío de recursos desde el ayuntamiento porteño, además que estuvo viviendo en Europa, por lo que solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera que revisen sus gastos. ¿De dónde sacó dinero para vivir en una de las ciudades más caras de Europa como lo es París? Hemos ya solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue estos movimientos. Agregó que violó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado porque sigue realizando campañas encubiertas como la marcha del fin de semana y el uso del eslogan Todos Somos Yunes. Este fin de semana realizaron una marcha que se convirtió en un nuevo suceso de violación legal por dos situaciones. No solo ya hundieron al PAN porque con ese evento ya superaron el tope de gastos de campaña, sino que además violaron a la propia sentencia que emitió el Tribunal porque Yunes estuvo haciendo proselitismo sobre su persona. Este eslogan que traen de Todos Somos Yunes es en realidad una campaña encubierta que viola la sentencia del Tribunal. Agregó que por testimonios detectaron movimientos de dinero que se dieron durante el fin de semana con la marcha en apoyo a su candidatura. También recibieron supuestas denuncias de uso de recursos públicos recordando que se trata de un delito grave. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.